Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 11 La confrontación con Satanás ¿Cómo debe ser la nueva evangelización? El Papa nos responde, nueva es en su ardor, en sus métodos y en su expresión. La confrontación con el diablo hoy día es muy parecida a la nueva evangelización. Es cuestión de nuevo vigor, nuevos métodos y nueva expresión. No es tan nueva, es más, una novedad antigua que descubrimos por el Nuevo Pentecostés. Nuevo vigor ¿En qué consiste este nuevo vigor? Sin duda alguna no es nada que se encuentra en los libros. El diablo no tiene miedo del doctorado. El ardor nuevo es el vigor espiritual del Nuevo Pentecostés. Es el poder del Espíritu Santo. No habrá nunca evangelización o conquista para Cristo sin la acción del Espíritu Santo. Tampoco habrá conquista en la confrontación con el diablo sin el nuevo vigor del Nuevo Pentecostés. Hoy no es posible atacar la dominación de Satanás en este mundo violento, dividido, de pecado, de esclavitud, de materialismo, de avaricia, de odio y de tinieblas, sino es por la unción y el poder del Espíritu Santo. Por esta razón nuestros predicadores, evangelizadores o catequistas no producen frutos que Pedro produjo el día de Pentecostés, cuando salió recién ungido del Espíritu Santo y con un solo sermón conquistó y convirtió a tres mil personas. El nuevo ardor y vigor es el fuego del Espíritu Santo en nosotros que quema el dominio del maligno. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Salmo 124. Nosotros estamos libres del dominio de Satanás. Somos los que podemos liberar a otros. Los alcohólicos y drogadictos, liberados de esta esclavitud, tienen la obligación de liberar a otros. Cristo nos hizo una última promesa. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos, hasta los límites de la tierra. Hechos capítulo 1. La batalla espiritual empieza el mismo momento que yo recibo este poder de ser testigo cristiano. Satán no molesta a los pantalleros y ellos no le molestan. El poder de ser testigos no es fruto de la última cena, ni de la primera comunión, ni de la ordenación. El poder de ser testigos es fruto de pentecostés. Es extraordinario como la gente sencilla que ha experimentado el poder pentecostal da testimonio valientemente a todo el mundo. Ellos están listos para confrontar al diablo y destronarlo. Confrontar al diablo será un sueño irrealizable y peligroso sin la experiencia pentecostal. La iglesia en este tiempo nos exige ser testigos, nos exige confrontar al enemigo en las cuatro líneas de batalla. No vamos a convencer ni a interesar a nadie si no estamos dando testimonio del reinado de Dios por haber roto el poder del diablo. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Pues si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Todos estamos llamados a ser testigos de Cristo vivo y resucitado en nosotros, a ser testigos de su victoria sobre el enemigo número uno de la humanidad. La batalla empezó cuando María y los discípulos salieron del cenáculo llenos del Espíritu Santo. No todos estaban llamados a salir a predicar. María no fue llamada a eso, pero ella es la testigo modelo para todos nosotros y un sermón caminante, un sermón sin palabras. Ella cumplía la misión que Dios le había dado hacia miles de años antes. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Génesis capítulo 3 Nueva expresión El primer signo de alegría y esperanza en la iglesia son las comunidades eclesiales de base. A Dios gracias, actualmente hay mucha vitalidad evangelizadora en nuestro continente. Las comunidades eclesiales de base en comunión con sus pastores. Esa fue la petición que Jesús y Padre en la última cena. Te pido que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros. Oh Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que estén completamente unidos para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan capítulo 17. La única prueba segura y garantizada de la presencia de Jesús entre nosotros, de su triunfo sobre el padre de la mentira, es la expresión cristiana de comunidad. En este mundo dividido y de conflictividad, un grupo de personas unidas en comunidad, compartiendo sus bienes, sus carismas, sus dones, son signo de algo nuevo, un mundo rescatado de la gente del mal. Cuando el mundo ve a personas libres, cristianos compartiendo lo que tienen y construyendo la civilización del amor, esto les llama la atención y lo buscan para ellos también. El testimonio común es una nueva expresión que impacta al mundo y lo convence de que Cristo vive y ha triunfado sobre el que manda en este mundo. Los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo, Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Lucas capítulo 10. El envío misionero es muy tradicional en la iglesia católica, es decir, un envío en el poder del Señor y con la efusión del Espíritu Santo. Eso debería ser tan real como lo fue para Tito, para Pablo o para los primeros cristianos en la batalla espiritual. Porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes a Dios. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseo y placeres. Vivíamos en la maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad nos salvó no porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros. Por medio del agua del bautismo nos ha hecho nacer de nuevo. Por medio del Espíritu Santo nos ha dado nueva vida. Y por medio de nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia, para que habiéndonos librado de culpa por su bondad, recibamos la vida eterna que esperamos. Tito capítulo 3. En Venezuela y en América Latina tenemos una tierra fértil para sembrar la semilla de la verdad, la semilla de la libertad, la semilla de la civilización del amor. Estamos como en la época de Juan Bautista, en la que la gente anda buscando el arrepentimiento. El terreno está listo para plantar el reino de Dios y esta gran verdad enfurece al diablo. Testimonio Yo veo ahora una Venezuela muy distinta a la que encontré hace 30 años. Antes de venir aquí a Venezuela, yo trabajaba en los Estados Unidos. Recibí la siguiente palabra de profecía. Yo voy a mandarte a una tierra en donde no hay mucha agua viva, pero poco a poco tú vas a ver las gotas de agua viva saliendo y formando riachuelos, nantiales, ríos y lagunas, y todo esto formando un grano. Me costó aceptar una palabra tan pesimista, pero ahora estoy seguro que era una profecía porque el mensaje ha sido comprobado. Yo he visto y lo sigo viendo cuánta gente viene a Fuente Real para beber del agua viva y para llevarla a su lugar de origen. Esta experiencia es la que nos sostiene en la batalla. En el día de hoy, Dios está haciendo maravillas porque estamos viviendo un momento privilegiado dentro de la iglesia. Un momento Kairos, un momento de María y del nuevo Pentecostés. Un momento de la batalla espiritual. Hay mucha gente preparada y liberada para liberar a otras personas y así levantar un pueblo libre, un pueblo que construye la civilización del amor y que cae encima a Satanás y lo derrota. Radio Natividad presentó las reflexiones del padre Stephen Harney en su libro, Más que vencedor en la batalla espiritual. Más que ven Más